Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud, 14 años tratando de llegar a todos los espacios a través de Telecafé, actualmente a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche y en Telepacífico hemos iniciado este año este programa a las 11 de la mañana de lunes a viernes, los miércoles a las 11 y media, en DirecTV, quienes no tengan codificado, obviamente Telecafé lo pueden ver en Telepacífico y en YouTube donde están grabados todos estos programas buscando a Jorge Enrique Rojas Quiceno. Queremos con este espacio hacer prevención y educación en salud, este no es un espacio de medicina alternativa, ni de naturismo, ni de homeopatía, no, este es un programa donde nos hemos reunido un número grande de médicos a hacer educación y prevención en salud, a hacer de la medicina algo más familiar, más sencillo, que ustedes realmente entiendan el proceso de la enfermedad y se comprometan en él, porque la enfermedad no es únicamente responsabilidad del médico, la enfermedad, usted como paciente juega un papel muy importante y por eso nosotros, ¿qué hacemos en este espacio? Tratar de hablar de los temas más frecuentes como lo escribió en mi libro, las 100 enfermedades más frecuentes y con los diferentes especialistas que ustedes conozcan, cada uno de estos procesos patológicos entiendan el peligro de la automedicación, consulten oportunamente, tengan ayudas diagnósticas para uno poder realmente entender y saber qué tiene el paciente. Hoy yo quiero que ustedes estén muy atentos porque vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes en Colombia y creo que en el mundo, que es la enfermedad gastrointestinal. Para eso hay un grupo de médicos cirujanos que se especializan en gastroenterología y uno de los compañeros de apoyo médico en nuestro parque médico en la pradera Andosquebradas y en Manizales es el doctor Luis Guillermo Rojas González. Él es médico cirujano especializado en gastroenterología y hacemos unas grandes jornadas de diagnóstico preventivo con endoscopia y con colonoscopia. A todos ustedes que estén muy atentos para que entiendan el proceso de esta especialidad y el porqué de la consulta. Doctor Luis Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Conexión Vital y expliquémosle a la gente en qué consiste esa especialidad de la gastroenterología. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Muchas gracias doctor Jorge Enrique por hacerme partícipe de esta actividad. Como ya lo mencionó, en el parque médico en la pradera Andosquebradas estamos desarrollando las actividades relacionadas con gastroenterología y endoscopia digestiva. Esta especialidad de la medicina tiene su particularidad en enfocar su actividad diagnóstica y terapéutica en todo lo que corresponde al aparato digestivo. Recordemos que el aparato digestivo comprende desde la cavidad oral hasta el orificio anal. Esto incluye todo lo que son los órganos relacionados en la cavidad oral, la boca, la lengua. Después pasamos por el esófago, que es por donde descienden los alimentos hasta el estómago. Luego llegamos hasta el estómago, es allí donde se mezclan los alimentos ya masticados y se mezclan con los jugos gástricos. Posteriormente pasamos al intestino delgado, o sea la primera porción que es el duodeno, donde se van a mezclar con los jugos biliar y pancreático y comienza el proceso de absorción de nutrientes y de formación de desechos que finalmente se van a acumular y se van a recolectar en el colon y finalmente van a ser expulsados a través del intestino grueso o colon orientados hacia el orificio anal y hacia el exterior. Este es todo lo que comprende el aparato digestivo con unos órganos anexos como son las glándulas salivares, como son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Entonces tenemos en cuenta que este tubo digestivo, sobre todo lo que es el intestino delgado y el colon, tienen un gran componente de tipo inmunológico, que es el que tiene que ver en relación con los procesos digestivos y con el proceso y desarrollo de muchas enfermedades y en esta mucosa del aparato digestivo donde se desarrollan gran cantidad de sustancias y de linfocitos que tienen que ver con la prevención y el desarrollo de muchas enfermedades o patologías crónicas. Esta especialidad de aparato digestivo obviamente tiene una amplia difusión y un amplio interés en toda la comunidad, toda vez que la mayoría de personas en algún momento de nuestra vida tenemos por lo menos o una diarrea o un episodio de estreñimiento o simplemente lo que denominamos una gastritis, que es síntomas relacionados con las enfermedades de aparato digestivo. Doctor Luis Guillermo, la pregunta es por qué hay tanta enfermedad gástrica, por qué tanta gente dice, no es que me duele la boca, el estómago, no tolero los alimentos. ¿Cuál es la causa de esta patología tan frecuente? La causa de estas enfermedades tan frecuentes en el aparato digestivo obedece a que desde temprana edad hemos sido mal acostumbrados o mal educados por nuestros propios padres, por nuestros familiares y aún por los mismos profesores en la edad escolar sobre el verdadero beneficio de los alimentos y la forma como debemos consumir los alimentos. O sea, no se nos ha educado en la forma adecuada sobre cómo aprender a seleccionar una alimentación adecuada que sea de beneficio para nuestro organismo. Entonces, recordemos que nuestro organismo está compuesto no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Entonces, así como alimentamos el alma y el espíritu a través de la palabra, también tenemos que alimentar el cuerpo o la carne a través de los alimentos que entran por la cavidad oral. Y esta selección de alimentos es importante, pero para que podamos conocer cuáles son las consecuencias de estos alimentos debemos entender el desarrollo de las enfermedades que se relacionan con el aparato digestivo y con todo el organismo, tanto en la parte del corazón, en la parte pulmonar, en la parte renal, en la parte cerebral. Todas finalmente se van a ver afectadas si no conocemos o si no hacemos una verdadera y adecuada selección de los alimentos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este tema. Muchas personas dicen tener malestar en la boca del estómago. Entonces, empieza el tema de la automedicación, que el omeprazol, que la raditidina, que el sucralfate, y la gente empieza a tomar de esto automedicándose. ¿Podría uno saber si realmente lo que tiene es una gastritis u otra patología, digamos, fisiológica, o lo que está haciendo el paciente es un cáncer? Es muy difícil, simplemente porque el síntoma va a ser muy similar. El síntoma que la gente denomina gastritis, sufro de gastritis cuando manifiestan que tienen un dolor o sensación de ardor en la parte alta o superior del abdomen, es un síntoma común a muchas enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Desde una simple gastroenteritis, que puede ser de tipo viral, hasta un cáncer gástrico, pueden dar el mismo síntoma. Entonces, la importancia de no automedicarse, la importancia de consultar al médico en forma oportuna, al médico general, al médico de familia, a su médico de cabecera o a su médico más cercano, consultar para poder hacer y elaborar una historia clínica con base en los antecedentes y con base en el interrogatorio y tratar de identificar los síntomas más frecuentes que pueden estar afectando la salud de ese individuo. Es importante evitar la automedicación, esa automedicación de formularnos o autoformularnos el omeprazol porque tenemos una ardor en la hoja del estómago, es peligroso porque podemos estar enmascarando el desarrollo de una enfermedad mucho más grave como la enfermedad ulcerosa gástrica o duvenal, en asocio que con el asocio de la bacteria, el icobacter pylori, pueden llegar a desarrollar cáncer gástrico. Entonces, es importante evitar la automedicación, es preferible acudir al médico para poder hacer un diagnóstico adecuado. Bueno, ya usted tocó un tema que era pregunta y es inquietud de muchos de ustedes. Se hablaba mucho de la gastritis, ¿cierto? Entonces, inflamación, pues uno, itis es inflamación del estómago y tal. Pero usted dice, y aparece un patógeno adicional que es una infección, que es el helicobacter pylori. Yo no sé si antes se hablaba con tanta intensidad del helicobacter pylori, pero ¿qué es y qué relación tiene con la gastritis y con el cáncer? El helicobacter pylori es una bacteria que se aloja con frecuencia, ella tiene, digamos, una predilección por alojarse en la mucosa del estómago porque a ella le gusta vivir en ese medio ácido que se desarrolla en el estómago donde obviamente la secreción del jugo gástrico aumenta la acidez y ella es predilecta por asociarse o por alojarse en este tipo de mucosas donde hay predominio de ácido. Esta bacteria es una bacteria patógena que existe en todo el universo. Se calcula que alrededor del 50% de la población mundial puede estar en contacto con la bacteria y en países en vida de desarrollo como el nuestro, como en Colombia y aún en América Latina, se calcula que hasta el 80% de la población tiene contacto con la bacteria helicobacter o sea que en algún momento de nuestra vida vamos a estar en contacto con la bacteria helicobacter pylori y la podemos portar o ella vivir en nuestro organismo. El desarrollo de la gastritis crónica y consecuentemente el cáncer gástrico tiene una alta relación con la infección por helicobacter pylori. No quiere decir que todas las personas que tengan la bacteria helicobacter pylori van a desarrollar cáncer, pero sí es evidente que hasta un 3% de los pacientes que tienen infección de helicobacter pylori con gastritis crónica pueden llegar a desarrollar esta patología con el curso y con la evolución de los años. Entonces es importante que tengamos en cuenta que sí hay una asociación directa, pero que no todos los pacientes con helicobacter van a desarrollar cáncer, pero sí la gastritis crónica es un factor predisponente y predeterminante de desarrollo de cáncer gástrico en presencia de helicobacter pylori y gastritis crónica. ¿Y cómo llega el helicobacter al cuerpo? Porque si estamos tan invadidos de esta bacteria, de esta infección, la pregunta es ¿y cómo nos estamos contagiando de ella? El helicobacter pylori, como es una bacteria, es un microorganismo bastante diminuto, no lo vamos a percibir fácilmente, básicamente él viene y se transmite a través de los líquidos o alimentos contaminados con algunos restos que puedan tener esta misma bacteria, entonces básicamente es el consumo de aguas no tratadas, o sea, de aguas corrientes que no hayan sido potabilizadas y el consumo de alimentos lavados con agua cruda, sobre todo frutas y verduras lavadas con agua cruda. De ahí la importancia que hablaba el doctor Jorge Enrique de que tenemos que tener mucho conocimiento acerca de los alimentos, tenemos que profundizar en nuestras casas, en nuestros hogares, en las escuelas, en los colegios y ahora en la misma universidad enseñándoles a todos nuestros hijos y a nuestros familiares y a nuestros pacientes a seleccionar muy bien los alimentos, hacer un adecuado proceso de los alimentos, un adecuado consumo de alimentos sanos, naturales y frescos y evitar tantos alimentos procesados que son los que finalmente en asocio de otras situaciones van a desarrollar las entidades como gastritis crónica o enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y es cierto que se puede transmitir a través de los besos? El licobacter pylori se transmite también a través del beso, cuando una pareja de esposos o de novios o de enamorados, alguno de los dos tiene licobacter pylori a través del beso, a través de la saliva se puede transmitir el licobacter pylori de una persona a otra. La otra pregunta, ya que estamos metidos en esta parte de gastrointestinal, es el dolor retroesternal. Es que la gente dice me duele la boca y el estómago y siento fatiga acá, pero otros lo sienten como detrás de este huesito que tenemos acá que se llama diafragma y sienten, muchos refieren agriera y hasta el mismo reflujo. ¿Qué papel juega el esófago en la enfermedad gastrointestinal y cómo saber los síntomas de este proceso en el esófago? El dolor que la gente refiere como un dolor de tórax o dolor toráxico que mucha gente obviamente le ocasiona susto, dolor y temor pensando que se están infartando, que tienen alguna enfermedad de tipo coronario o en relación con las arterias del corazón, es un dolor que se manifiesta también muy parecido al de la gastritis pero casi siempre asociado a reflujo. En algunas oportunidades el paciente no manifiesta tener sensación de reflujo, o sea, sensación de que se le regresan los ácidos y son estos ácidos del estómago los que al tratar de regresar, al tratar de ascender en forma retrógrada desde el estómago hacia el esófago queman la mucosa esofáica generando un intenso dolor en la mucosa del esófago. Entonces, esta esofagitis se denomina esofagitis por reflujo. Es una inflamación de la mucosa del esófago asociada a reflujo de jugo gástrico hacia el esófago y quemando la mucosa. ¿Y por qué muchas veces puede comprometer también el oído y toda la parte de respiratoria alta? Porque este reflujo puede ascender y llegar justamente hasta lo que es la hipofaringe y allí afectar lo que son todas las mucosas de la cavidad oral y de la laringe y de la faringe. Y esta mucosa tiene relación directa con el oído donde el paciente puede sufrir otitis, laringitis por reflujo, amigdalitis o sinusitis. Entonces, estos reflujos de jugo gástrico, reflujos ácidos o alcalinos pueden llegar hasta el nivel superior, casi hasta la cavidad oral propiamente dicha y allí generar alteración de la mucosa, alteración de la flora bacteriana normal y generar el inicio de enfermedades o de inflamaciones. ¿Y por qué la tos? La tos porque justamente este reflujo ácido o alcalino puede llegar hasta la parte de la laringe y ser deglutido y ser, perdón, aspirado hacia la vía respiratoria desencadenando episodios de tos. Entonces, se llama una tos crónica o tos asociada a reflujo gastroesofágico. Vamos a pasar de este parque médico, de estos lindos paisajes del maestro John Jaime Morales a el consultorio del doctor Luis Guillermo Rojas González para que ustedes vean todo este equipo, el apoyo diagnóstico que se necesita y los invitamos también para que estén muy atentos para que vean una endoscopia en vivo. Ya regresamos. Ahora nos encontramos en el consultorio del doctor Luis Guillermo Rojas González y ustedes van a ver qué es un consultorio de gastroenterología. Nosotros hacemos estos programas ineditales, lo hacemos de una manera espontánea, queremos que ustedes vean lo real, sin montajes y vean lo importante de hacerse en estos métodos preventivos y que no son tan terribles como la gente les dice, mucha gente no se hace la endoscopia, no, fue que mi tía me dijo que era muy dolorosa, que le metían a uno una manguera y la gente habla sin saber realmente medicina, entonces vamos a conocer qué son estos equipos y todo el personal que ustedes ven de apoyo para poder hacer estos métodos diagnósticos. Sí, desde hace unos aproximadamente unos 40 años se desarrolló a nivel mundial lo que son los métodos de diagnóstico endoscópicos, es así como a través de los endoscopios digestivos, los broncoscopios y los endoscopios para lo que es la vida urinaria se ha logrado avance significativo en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y digamos de una forma no invasiva directa sobre el organismo sino en la forma de entrar directamente por los orificios naturales hasta los órganos digestivos o hasta los diferentes órganos del cuerpo humano tratando de llegar a un diagnóstico más preciso de cada una de las enfermedades. En esta oportunidad vamos a hablar de la endoscopia digestiva alta y también vamos a hablar algo de la endoscopia digestiva inferior o denominada colonoscopia. En esta oportunidad tenemos aquí en este momento en el centro en el parque médico La Praera Dos Quebradas el centro médico de Dos Quebradas donde el doctor Jorge Enrique Rojas estamos desarrollando las endoscopias digestivas y para eso contamos con un equipo de video endoscopia marca Olympus que nos permite realizar los diagnósticos endoscópicos de una manera adecuada. Este es un equipo de última generación se llama un video gastroscopio para realizar estudios de endoscopia digestiva superior y consiste básicamente en un tubo de aproximadamente 9 milímetros ni siquiera alcanza el centímetro 9 milímetros de diámetro que tiene en la parte distal una micro cámara o un chip que permite a través de unas lámparas evaluar e iluminar toda la cavidad digestiva tanto el esófago el estómago como el duodeno y a través de la observación de estas imágenes nosotros podemos apreciar la estructura y comportamiento del aparato digestivo tratando de identificar las enfermedades más frecuentes que pueden afectar estos órganos como lo mencionamos anteriormente la esofagitis la hernia atal la gastritis las úlceras el cáncer gástrico las úlceras duvenales las inflamaciones de la mucosa duvenal y otras muchas patologías que se pueden observar a través ¿por este equipo tan delgado también pasa la pinza para hacer la biopsia? sí como lo menciona el doctor Jorge Enrique este equipo tan delgado de 9 milímetros de diámetro también tiene diferentes canales un canal de insuflación para poder insuflar aire y dilatar las cavidades cuando estamos dentro del organismo y también tiene otro canal que se llama canal de trabajo que nos permite pasar la pinza para tomar las diferentes biopsias en los órganos que estamos evaluando y también nos sirve como canal de trabajo o canal de lavado cuando tengamos que hacer lavado en caso de que el paciente tenga alguna hemorragia digestiva este es un equipo que genera unos comandos desde la parte superior externa estos comandos nos permite dirigir la punta del endoscopio en diferentes posiciones para que nosotros podamos apreciar todos los sitios y las diferentes curvaturas que tiene el aparato digestivo en su interior y podemos evaluar un equipo flexible un equipo que nos permite hacer los diagnósticos endoscópicos en forma cómoda y oportuna y adicionalmente como lo vamos a mencionar ahora más adelante el advenimiento y la modernización en el desarrollo de la farmacología nos ha permitido implementar realizar los estudios endoscópicos con la sedación la sedación como nos lo explicará más adelante eso es digamos el método a través del cual los médicos endoscopistas nos apoyamos para que podamos generarle tranquilidad y confort al paciente y desarrollar los estudios endoscópicos con mejor oportunidad mayor tranquilidad para el paciente y mejor comodidad para el médico operador toda vez que si tenemos que tomar biopsias el estudio se prolonga aproximadamente uno o dos minutos más y esto no va a sentir o no va a generar ninguna disconfort en el paciente toda vez que la sedación le va a permitir estar tranquilo con un sueño superficial pero que nos permite trabajar cómodamente sin generar la incomodidad al paciente bueno y como entramos en el proceso de la sedación mucha gente dice no es que nosotros nos da miedo porque es que le meten ahí pues la manguera y eso a sangre fría dicen las personas nos acompaña la doctora Gina Ramírez que hace parte del equipo de diagnóstico y el equipo de enfermeras para hacer un proceso de estos son seis personas prácticamente haciendo apoyo doctora Gina cuál es ese apoyo que se da en el procedimiento en el consultorio con la parte suya médica bueno el procedimiento de endoscopia de vidas digestivas no es un procedimiento que sea doloroso pero es un procedimiento que es molesto y la idea es brindarle a la población la sedación no es un procedimiento de anestesia general pero se va a practicar sedación grado 1 y grado 2 para minimizar precisamente esas molestias también nos va a permitir que el procedimiento sea un procedimiento más sencillo y más rápido la parte técnica se va a facilitar por medio de la sedación que se practica es por medio de un medicamento que se llama Propofol este medicamento se administra de acuerdo al peso del paciente y a la edad así que previamente nosotros hacemos una valoración en la que tomamos los signos vitales la frecuencia cardíaca la tensión arterial hay un pequeño interrogatorio en donde nos deben aclarar los antecedentes personales las alergias y de acuerdo a esto podemos proceder a administrar el medicamento durante la administración del medicamento también el paciente va a estar monitorizado por medio de un equipo que tenemos allí se va a medir la oximetría de pulso la oxigenación en la sangre la frecuencia cardíaca la tensión arterial durante el procedimiento de manera que si hay que intervenir de alguna manera nosotros estamos para eso si hay que administrar oxígeno si hay que reposicionar la vía aérea nosotros estamos pendientes de cualquier situación no es como las personas creen que sea una anestesia general no es una sedación es una sedación exactamente la anestesia general ya es un procedimiento que se realiza por anestesiólogos en donde deben estar soportados la vía aérea con un ventilador y el tiempo de recuperación pues obviamente es mucho más largo esto es una sedación que puede ir de grado 1 a grado 2 en estos casos pues la persona respira por sí sola puede seguir órdenes nosotros podemos llamarlo él nos ayuda nos colabora durante el procedimiento pero va a minimizar la molestia y en muchos casos no van a recordar el procedimiento y el tiempo de recuperación es mucho más rápido bueno entonces tenemos el equipo tenemos el apoyo médico de la parte de anestesia o sedación parte médica tenemos el equipo de enfermeras es decir que para poder llevar a hacer a cabo todo este procedimiento Luis Guillermo tienen un equipo de cuántas personas somos cinco personas son la médica de apoyo la doctora Gina Ramírez que se encarga de todos los relacionados con la sedación dos enfermeras auxiliares y una enfermera digitadora y en este caso el médico operador que soy yo como gastroenterólogo quiero adicionalmente mostrarles los otros componentes del equipo de la endoscopia que corresponden a lo que es el procesador de imágenes es un equipo procesador de imágenes donde la imagen que capta el endoscopio en esta microcámara que tiene la parte de estar el endoscopio lleva a este procesador de imágenes y finalmente reflejada a través de un monitor de este monitor de computadores que nos permite a nosotros como personas evaluar en forma directa y en tiempo real la estructura de los órganos digestivos vemos que son imágenes con alta resolución lo podemos evaluar observando la mano con el guante observando el mentón con la barbilla la cara suya la cara mía entonces evaluamos ahí lo que es como las imágenes son muy reales y este es el equipo de endoscopia que nosotros estamos utilizando actualmente son equipos modernos ayudados por un pulso oxímetro que nos permite tener controlados los signos y monitorizados los signos vitales del paciente para garantizarle todo el confort y la seguridad de un procedimiento endoscópico bajo sedación estos endoscopios como lo vemos son flexibles son equipos bastante flexibles que nos permiten digamos una movilidad en la parte externa e interna del cuerpo y es así como también con un equipo similar a esto podemos hacer las colonoscopias recorriendo todos los rincones y todos los ángulos que tiene el colon en este caso es el endoscopio y este equipo con la flexibilidad que tiene genera mínima molestia al paciente y si llegas a generar alguna molestia con la sedación el paciente no se va a dar cuenta absolutamente de nada bueno entonces hecho todo este análisis y toda esta explicación para que ustedes entiendan que es algo de rutina quiero invitarlos para que después de este corte comercial les estén muy atentos porque en vivo y en directo me van a hacer una endoscopia no tengo ningún síntoma vamos a ver que encontramos pero así que yo me lo quiero hacer preventivamente invitamos a muchos de ustedes que lo hagan preventivamente y quiero contarles un caso en estos días me llegaba un paciente que le encontramos un cáncer e invité a los cinco hermanos de ese paciente a que se hicieran la endoscopia y uno de ellos totalmente asintomático estaba desarrollando un cáncer de estómago entonces es algo preventivo que debemos de hacernos para adelantarnos a la enfermedad y no tener complicaciones los invito para que dan esta endoscopia después de este corte comerciales ya regresamos vamos a pasar al procedimiento me están aplicando el sedante no anestésico sino sedante y tranquilizante y está la doctora Gina Ramírez tras de mí el equipo médico todos apoyando para que ustedes vean una endoscopia en directo ustedes quiero que entiendan esto como algo preventivo y así como yo me lo hago ojalá muchas personas también supieran que está pasando en su cuerpo y puedan entender los procesos patológicos gastrointestinales que para muchos puede ser una gastritis pero en muchos lo que se está desarrollando es un cáncer y la única manera es a través de estos métodos diagnósticos en este caso la endoscopia yo estoy haciendo esto en tiempo directo ya acaba de pasar las sustancias y empiezo a sentir un leve mareo y lo estoy haciendo sin editar esto es un programa en directo conozcan entiendan ustedes no van a entender ya está haciendo efecto el medicamento vamos a iniciar con el ya en este momento se ha administrado el medicamento el paciente no está totalmente dormido ni con anestesia general pero es una sedación que va a permitir que el procedimiento sea por el médico gastroenterólogo más sencillo más fácil más rápido y que en lo posible él no recuerde el procedimiento en estos momentos nos encontramos en el aparato digestivo en la parte interna vamos avanzando vamos avanzando entre el esófago y el estómago aquí estamos avanzando ya en la cámara gástrica en la cavidad gástrica y entonces estamos evaluando la estructura interna del estómago observando directamente la mucosa observando algo de jugo gástrico tratando de llegar hasta el píloro vamos avanzando lentamente y aquí ya entramos al duodeno muy profundo listo ahí ya muy bien ya estamos en el duodeno tranquilo Jorge vamos avanzando lentamente ya vamos a comenzar a retirarnos vamos a tomar una biopsia para evaluar en este momento estamos en el duodeno muy profundo bueno muy bien vamos a tratar de pasar la biopsia rápido la auxiliar bueno muy bien vemos como el doctor José Enrique trata de que no salga es una sedación consciente pero básicamente lo que vamos a tratar de tomar ahora es la biopsia para que ahí tomamos la biopsia abrimos la pinza por favor cerramos bueno muy bien ya nos vamos a retirar y vamos a terminar el procedimiento bueno entonces aquí evaluamos la parte superior los pliegues los pliegues gástricos el jugo gástrico las paredes del estómago el sitio donde tomamos la biopsia revisamos nuevamente y nos regresamos bueno este es el esófago vemos una pequeña hernia tal que tiene el doctor José Enrique y nos retiramos lentamente en forma retrógrada regresándonos por el esófago hacia la cavidad oral ya estamos prácticamente terminando muy bien en este momento ya hemos terminado comenzamos el proceso de recuperación de la sedación del paciente en este caso el doctor Jorge Enrique hemos evaluado en forma directa el aparato digestivo superior como ustedes vieron ingresamos por el esófago luego llegamos hasta el estómago posteriormente a través del píloro avanzamos hasta el duodeno y finalmente nos regresamos antes de regresarnos tomamos una biopsia en la mucosa gástrica y evaluamos lo que es la parte del techo y el fondo gástrico y acto seguido procedemos a retirar el endoscopio en forma retrógrada evaluando nuevamente el esófago y tratando de evaluar lo que es la unión gastroesopágica donde se observó una pequeña hernia tal que tiene el doctor Jorge Enrique en este momento ya el doctor comienza a despertar del efecto de la sedación vemos como él en forma natural trata de retirarse la cánula y vamos a pedirle lentamente al doctor Jorge Enrique que comience a abrir los ojos Jorge Enrique por favor abra los ojos comienza a despertar ya comienza a pasar el efecto como lo menciona la doctora Gina el efecto del medicamento que es el Propofon tiene aproximadamente entre 3 a 5 minutos tiempo suficiente que nos permite realizar una endoscopia digestiva en forma tranquila sin el disconfort que generaba en otra época donde el paciente tratando de expulsar el tubo por la incomodidad que le generaba este entonces comenzaba a presentar situaciones que generaban bastante dificultad en poder tomar la biopsia o en poder evaluar en forma adecuada la estructura del esófago del estómago y del duodeno hoy día con la sedación con la sedación podemos nosotros realizar la endoscopia en forma directa y tranquila sin que se genere tanta incomodidad y tanto disconfort en el paciente y podemos nosotros evaluar de forma más adecuada todas estas paredes de la cavidad gástrica del esófago y del duodeno para poder tratar de determinar las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a la población en general bueno ya hemos observado el procedimiento le pedimos a Jorge Enrique que nuevamente despierte Jorge abriendo los ojos por favor que ya estamos en la vamos a empezar a abrir los ojos eso respire ¿cómo vamos? dice que yo recibo ordenes recibe ordenes es cierto entonces el proceso por ahora ya o ese orden vamos a revisar lo que son los signos vitales del doctor Jorge Enrique vamos a evaluarlos ahí en el monitoreo de signos vitales vemos que uno tiene una saturación del 99% de oxígeno o un pulso de 67 pulsaciones por minuto y tiene un adecuado control de sus signos vitales de la presión arterial de la frecuencia respiratoria de la frecuencia cardíaca y de la oxigenación entonces ya comienza el doctor a despertar más o menos el proceso de recuperación dura aproximadamente cinco minutos en el cual él ya estará completamente consciente y nos podrá hacer algunas dar algunas apreciaciones sobre si realmente se dio cuenta o no se dio cuenta del examen sobre si le generó algún disconfort aunque veíamos que él trataba de generar alguna alguna rechazo del tubo el paciente finalmente no recuerda el procedimiento porque es una sedación consciente que produce una leve amnesia del procedimiento recién hecho entonces vamos a pedirle a Jorge Enrique y ya nos vamos despertando lentamente vamos a ir retirando la cánula de oxígeno para que él termine de hacer su oxigenación normal Jorge yo entendí todo lo que él me dijo soy muy consciente ojalá las personas sepan hacer yoga y medicación que lo hago sermanalmente para controlar el cuerpo bueno ahora le vamos a pedir que abra los ojos para que vea la cámara y directamente comencemos a hacer el cierre de este segmento del programa Jorge cuéntenos se dio cuenta se dio cuenta del procedimiento endoscópico no se escuchaba pero sintió algo no me hicieron biopsia le tomamos una biopsia aquí lo vamos a poder ver directamente ya cuando salga el programa al aire que tomamos una biopsia de la mucosa gástrica encontramos una gastritis leve superficial mínima simplemente queremos tomar la biopsia para ver si tiene la presencia o ausencia de la bacteria helicoacter pylori y adicionalmente recorrimos el esófago el estómago del dueno detectamos una pequeña hernia tal que siempre has tenido ahí porque en las endoscopias anteriores también se ha presentado es una hernia de características benignas pero que tiene que ver mucho con el tema de la alimentación y que finalmente si logramos evitar el consumo de ciertos alimentos evitamos la sintomatología que produce esta hernia tal entonces ¿y el esófago? el esófago se veía muy bien en la otra oportunidad hemos encontrado una esofagitis por reflujo pero veo que con los medicamentos y con el cuidado de la salud que tienes consumiendo los medicamentos previamente diagnosticados y formulados para estas patologías el esófago está completamente sano no tiene erosiones longitudinales simplemente hay una pequeña hernia tal que puede facilitar la presencia de reflujo gastroesofágico que dando síntomas no tiene dañada la mucosa no genera ningún daño sobre la mucosa Mauricio ¿cuánto tiempo pasó? 10 minutos miren es un procedimiento que realmente no sentí nada no sé pues en las imágenes si obviamente hay movimientos de rechazos un cuerpo extraño pero no siento uno nada y es un factor agregado que nosotros tenemos con la endoscopia con el equipo médico con Gina Ramírez y con el doctor Rojas para que uno pueda hacer un procedimiento diagnóstico que la forma de invasión se contrarresta con el procedimiento anestésico y vieron el recorrido y vieron lo práctico del examen esto es un programa con tiempo real es un programa donde miren yo estoy hablando no hemos editado nada y tengo el apoyo profesional para darme la seguridad de un examen con muy buena calidad y obviamente un diagnóstico ¿cómo hago doctor Luis Guillermo para yo saber si yo tengo un problema de licobacter pylore en este momento? como ustedes observaron durante el procedimiento endoscópico tomamos una muestra de la mucosa gástrica a través de la pinza de biopsia a través del mismo endoscopio a través de su canal terapéutico logramos avanzar una pinza hasta la cavidad gástrica pellizcar la mucosa y a través de esta pequeña muestra de mucosa gástrica la vamos a enviar a un proceso de anatomía patológica en un laboratorio clínico patológico donde el médico patólogo a través de la observación microscópica previo procesamiento de la muestra nos va a determinar la presencia o ausencia de licobacter pylori y nos va a determinar el grado de inflamación que puede tener la mucosa o si realmente es una mucosa completamente sana en ausencia de la bacteria o una mucosa inflamada en presencia de la bacteria licobacter pylori entonces como ustedes observaron en la endoscopia finalmente el diagnóstico mío es que tiene una gastritis leve superficial mínima la biopsia la que nos va a identificar en un momento dado la presencia o ausencia de la bacteria licobacter pylori el resto del examen digamos que está dentro de los parámetros normales felicitamos a Jorge Enrique porque gracias a su buen cuidado en la salud a su buen manejo de su alimentación a su ejercicio y a sus terapias de relajación conserva una buena y adecuada salud digestiva importante para poder mantener un buen nivel de vida una buena calidad de vida recordemos que finalmente nosotros somos manifestación en nuestro organismo de todo lo que consumimos no solo lo que consumimos y observamos a través del ojo y apreciamos a través de nuestro espíritu y de nuestra mente con las emociones sino que finalmente también lo que consumimos es lo que finalmente nos va a generar alimento para la carne pero estos alimentos si no son sanos frescos adecuados en las cantidades y proporciones necesarias nos pueden generar el desarrollo de muchas enfermedades crónicas como lo vemos en la hipertensión la diabetes la artritis la arteriosclerosis el Alzheimer y muchas otras enfermedades que se van desarrollando con el consumo inadecuado de alimentos o con el consumo exagerado de ciertos alimentos o medicamentos que pueden deteriorar las estructuras del cuerpo humano y finalmente desarrollar enfermedades crónicas en este caso el doctor Jorge Enrique goza de una buena salud digestiva lo felicitamos porque sabemos que es muy juicioso y muy disciplinado en el tema de la alimentación y en el tema del uso de sus medicamentos uno de los síntomas que yo he referido es que cuando por algún motivo me toca comer de noche siento una sensación como de ahogo y empiezo a como a tragar este es uno de los síntomas gástricos que siempre he referido y es como la intolerancia a ciertos alimentos miren que pueden ser síntomas menores los que uno esté haciendo pero es muy importante el método diagnóstico cuando una persona tiene un cáncer pues ha pasado muchos años incubándose y cuando ustedes detectan un cáncer a tiempo el cáncer es lo que sabemos del cáncer o ya con ese diagnóstico oportuno el procedimiento es mucho más suave para el paciente en relación a la primera parte de la pregunta los síntomas que usted refiere posterior al consumo de alimentos en horas de la noche digamos una cantidad más aumentada de lo que uno normalmente hace cuando tiene que ir a cenar por algún compromiso por alguna invitación familiar o social en la presencia de hernia y tal como lo tiene el doctor Jorge Enrique podemos tener esa sintomatología donde el paciente comienza a tener la necesidad de estar tragando saliva y es tratando de aclarar un poco la vía digestiva porque hay reflujo recordemos que el consumo de ciertos alimentos que tengan algún componente importante de carbohidratos sobre todo azúcares dulces o harinas que generen alguna intolerancia o alguna presencia de reflujo en pacientes que tengan hernia y tal van a generar síntomas de reflujo y van a tener la necesidad de hacer un aclaramiento la recomendación es que si tenemos hernia y tal o reflujo gastroesofágico nuestra última comida del día o sea la cena sea una comida liviana liviana para evitar esos síntomas de reflujo porque en las próximas horas aproximadamente dos o tres horas siguientes vamos a tener que ir a la cama y esto va a generar reflujo nocturno doctor Luis Guillermo Rojas muchas personas refieren el tema de halitosis o mal aliento y usted está hablando de reflujo puede ser la endoscopia endoscopia digestiva alta un método diagnóstico para definir si ese mal aliento viene de problemas gástricos si la endoscopia digestiva alta nos permite evaluar toda la estructura del tracto digestivo superior y en pacientes que tengan problemas con la alimentación o lo que denominamos halitosis mal aliento puede estar en relación a la presencia de reflujo gastroesofágico a la presencia también de hernias y atales o a la presencia de lesiones en la mucosa gástrica que pueden generar alteración en la secreción de los fluidos y finalmente desencadenar síntomas relacionados con la halitosis entonces si la endoscopia digestiva nos va a ayudar a diagnosticar y a mejorar el proceso una persona que ustedes ya le hagan un diagnóstico endoscópico y salió que tenía gastritis helicobacter pylori toda esa enfermedad gástrica se le inicia un tratamiento a qué tiempo debe tomarse una de control si hay presencia de helicobacter pylori el control debe hacerse entre los seis meses y el año posterior al diagnóstico dependiendo de la sintomatología si los síntomas no son muy importantes podemos esperar básicamente hasta el año si los síntomas no fueron totalmente erradicados podemos pensar que hace los seis meses podemos realizar una endoscopia pero la endoscopia digestiva es un método diagnóstico que bien realizado de manera o en digamos en sitios adecuados por profesionales expertos y con toda la garantía como la que ofrecemos aquí en el parque médico es un método inocuo que se puede repetir cuantas veces sea necesario no hay necesidad de esperar tanto tiempo se habla mucho de la enfermedad gástrica Mauricio yo me voy a ir parando para que la gente vea estos tiempos reales no tengo ningún efecto digamos de la anestesia la doctora Gina siempre está pendiente de todas las reacciones que pueda tener que sí que el problema gástrico que se devuelve que es el esófago y que más pero se habla de reflujos biliares hacia el estómago ¿por qué esos jugos biliares llegan al estómago y producen la enfermedad gástrica? los jugos biliares que son secreción del hígado acumulada en la vesícula biliar que finalmente drenan al duodeno pueden también refluir desde el duodeno al estómago y del estómago hacia el esófago y del esófago llegar también a la cavidad oral o a la vía aérea por lo que denominamos reflujo gastroesofágico entonces estos se llaman reflujos de tipo alcalino también pueden desencarnar síntomas relacionados con tos crónica persistente con alergias respiratorias con infecciones en la cavidad y en la orofaringe la azotitis la sinusitis entonces este reflujo biliar reflujo alcalino de la importancia de la endoscopia nos permita evaluar en forma directa y en tiempo real la presencia o ausencia de un reflujo que sea ácido o reflujo alcalino que lo vamos a ver pintado básicamente de un color verde o amarillo verdoso relacionado con la secreción biliar y entonces y entonces ustedes se dan cuenta de todo la importancia del método diagnóstico no hemos editado nada ya me ha pasado el efecto de la anestesia en este momento de la sedación tengo ya que pasar a atender consulta y realmente uno siente bien quiero contarles yo me había tomado esta mañana un vaso de agua con chía y dos traguitos de humo de naranja y estaba preocupado para grabar con esto pero había pasado ya casi una hora y miren todas las posibilidades porque mucha gente no entiende la preparación y todo lo que debe seguir igual para todo este informe ustedes pueden tener contactos en nuestro parque médico y en la clínica Los Rosales donde el doctor Luis Guillermo Rojas González con todo su equipo hacen este tipo de procedimientos y quiero contarles otra cosa ya con estos métodos diagnósticos ya pasa el paciente a la consulta porque eso es otra de las ventajas además del método de diagnóstico el doctor Luis Guillermo a los pacientes de una vez les hace la recomendación terapéutico y eso es fundamental porque muchas pacientes se dirigen una endoscopia y empiezan a buscar a ver qué van a hacer con ese diagnóstico la biopsia se espera unos días para que ya tengamos el resultado y ya continuar en control médico para el tratamiento existen muchas posibilidades terapéuticas las naturales químicas nosotros utilizamos unas arcillas que se llama colbré en esta enfermedad gástrica con unos resultados excelentes la calindra que es un jarabe que ayuda en todo ese proceso de cicatrización y habrán los pacientes que obviamente van a necesitar una serie de tratamientos farmacológicos en el caso del helicobacter pues antibióticos y demás yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en este espacio a Gina Ramírez al doctor Luis Guillermo Rojas González a todo el equipo de enfermeras y a todos ustedes por estar con nosotros ahí aparecen en pantalla los teléfonos 330-3975 y 330-7104 en los rosales en el segundo piso en el teléfono 333-7001 donde siempre el doctor Luis Guillermo ha tenido su sede y esperamos que este programa realmente sea instructivo para todos ustedes y se den cuenta que nada pasa seguimos igual a vida no es un método que nos deje secuelas pero sí nos puede quitar un dolor de cabeza cuando sabemos un diagnóstico oportuno gracias por estar con nosotros gracias por ver el video